¿Vean los detallicos en las restos aquí? ¡Hola, buenas tardes! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Soy Miner37! ¡Esto es Levilla Games y vamos a jugar a Days Gone! Ya sé el porcentaje que voy. Bueno, el porcentaje que voy, no lo sé. Pero... ¿Necesitas algo? No. ¡Uh! ¿Eso qué es? ¿Por qué no te...? Se mueve muy lento. No sé el porcentaje que voy, pero sé que voy... Me faltan 6 horas y media. 6 horas y media de juego me faltan. Buenas tardes. No te he visto antes por aquí. Soy Jacob Diangelo. Todos me llaman Di. Señor Deacon. Está buena más, ¿no? Esta minadora. ¿Es el tío del armamento? Sí, tío. ¿Quieres armas? Tengo armas. Si no la tengo, no he existido. ¿Sabes lo que te digo? Ah, genial. Lo tendré en cuenta. CanSino. ¡Qué pollas hay! Quedamos aquí. Vamos a recomprar esta. Ese franco. Obviamente. Y esta arma. Y suministros. Voy al tope. Inventario lleno. Nada, ¿eh? Me tratan con respeto. Vamos a mirar lo que había aquí en... Buenas tardes. Soy Caleb. Caleb Tomlinson. Esto que mierda es que no tengo una. Acabo de llegar. Oh, guay, tío. Ve, mira. Si tu moto necesita algo, vienes a verme. Sí, sí. Entre nosotros. Lucas, el canadiense de Diamond Lake. Acabo. Mira, tío. ¿Qué? Eh... Vamos a hacer la misión. Vamos a dejarnos de mierdas. Quiero llegar hasta ahí arriba. ¿Se puede llegar hasta ahí arriba? Me hace ilusión. Ya sé por qué no uso este mando. ¿Os acordáis que os dije una vez? ¿Cómo se hacía esto? Aquí. Dispositivos. Apagar dispositivos. Ya sé por qué no usaba este mando. Este de momento... Creo que tiene batería. ¡Wow! Tiene al tope. ¿Cómo? ¿Veis? Si hago así, sigue. Con el otro no sigue. No sé por qué. Probablemente sí que lo sepa, pero... Prefiero no discutir. ¿Por qué? Joder. Sí que tiene fuerza para avanzar cosas. ¿En serio? ¿Cómo llego hasta ahí arriba? No puedo. La mía, soy un puto atleta. No me digáis, eh. Me deja ciego. Que quiero explorar un poco el campamento. ¿Tenía yo un rotulador por aquí? ¿O un papel o algo? Así, claro. Tenía yo... Mis papelicos aquí. ¿Preparados? Como siempre ya lo sabéis, al final del juego... ...hago mejores momentos. Quiero hacer mejores momentos. Quiero que... ...de aquí a que lo haga... ...no lo sé. Toma canciones militares a tope. Pues no quedará mucho. ¿Para qué estamos a 30? Pues quedan... ...19 días. Y 500 noches. No. 19 días para empezar la serie de Minecraft. Me cago en la puta madre. Ah, pues sí que tengo que subir hasta aquí. Si es que soy un puto genio, macho. Mira, un coche de estos... ...y ni hordas ni hostias en vinagre. Que se ríe... Que no se ríe nadie de mí. Buenas tardes, caballeros. Firmes. He sacando pechamen. Toma el cacerillo. ¿Eso es café? ¿Te imaginas? ¿Eso es café? Cabo San John, ¿verdad? Sí, señor. Entre. Estoy disfrutando... ...de una infusión de hierbas... ...cortesía... ...de la teniente Wittaker. ¿Quiere probarla? Es buena para la digestión. No, señor. Gracias, señor. Solo buscaba la lista de trabajos. Tengo una tarea para usted. Me va a dar a alguien. Que no merecen esa denominación. Se han llevado a uno de los nuestros. A la teniente Justin Norwood. Una magnífica oficial. Y la tienen. Así que... Sí, la rescataré, señor. Yo no me fío, ¿eh? Con la ayuda de hombres como usted... ...vamos a recuperar este mundo. Este tiene... Este tiene pinta de... Yo qué sé. De sanguijuela. De lengua bífida. De saber hablar con la gente que no veas. Lo sé porque he tenido un jefe así. En plan, con gente como tú. Es como así las empresas evolucionan. Y tú en plan, te sientes ahí tope bien. Y luego... No te paga las horas que te bebe. No, puta. Reduce drásticamente el coste de asistencia al robar. Quedamos en que... Aumento. Esta y luego la roca. O prueba con la roca. Me hace más gracia pegarle un pedrazo a alguien. Dejarlo tonto. Si logras golpear a un enemigo débil con la piedra. Lo aturdirás. Lo cual te dará la oportunidad de matarlo con sigilo. Mantén pulsado L1 para abrir la rueda de supervivencia. Y pulsa R para... Puedo matar a alguien a base de roca. Y de aquí... Aumenta por fracción de los proyectiles de las armas a distancia. Aumenta la capacidad de munición de todas las armas a distancia. Matar con un tiro en la cabeza restaura salud de cal... Salud. Y esto que me quedaba... En forma... Pero puntos de habilidad... Ah, claro, porque ya lo tengo. Recuperar algo de resistencia al recibir daño. Mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles de salud. Mejora la recuperación inicial. Esto me interesaría, lo siguiente. Lo siguiente es eso. Me gusta tenerlo todo... Bien pautado. Que hay por aquí. Toma. Va. Me ha hecho trabajo. Me cago en la puta madre. No me puedo hacer... Recuperar moto. Eso es nuevo. Bueno, nuevo no. Lo que pasa es que no me habré fijado. Por el campamento de... Diamond Lake. Me gustaría explorar toda esta zona. Lo que me pasa, yo que sé. Bueno, me plantas un mapa nuevo y... Mi instinto de chino farmer me dice... Ve, vamos a explorar. Algo que me gusta de los Farcres, por ejemplo, es eso. O sea, te hacen explorar para mejorar. Aquí es simplemente... Te guían en la historia. No te hacen... Si consigues no sé qué... Puedes mejorar tus armas. Y tú en plan... Guapo, lo voy a conseguir. No. No lo consigues ni lo vas a tener. Parece que hayas escaldado, colega. Que conste que hay cremas que vienen muy bien para eso. Hay una crema... No sé cómo se llamaba... Mano de Sando. Cuando yo trabajaba en la fábrica de... No sé cómo se llamaba. Sopena. ¡Anuncio patrocinado! No. Sopena, creo que se llamaba. Acabas el día escaldado. Pero te lo juro, tío. De la calor. De los pantalones que te rozaban. Parecía eso... Horrible. ¿Qué hace falta? Una puta mierda. Hasta luego, gilipollas. Acababas horrible, eh. Acababas horrible y... Lo primero que pensabas es... Quiero... Quiero ponerme esa crema. Voy a ir para allá porque... Eso ya lo tengo inspeccionado. Así que... Misiones secundarias. No pasa nada. No se abandono. Además, que quiero créditos. Hostia, por si lo tienen montado, eh. Buena esta... Uh, ¿automático? Madre mía, colega. Otro está ahí en el siglo XXIII. ¿Quién es este gilipollas? ¿Esto funciona? Yo creo que esta radio no va. Taylor, sí. Tu radio va. ¿Qué pasa? ¿Pero para qué le contesta? Ah, ese gilipollas ese. ¿Qué le digo? O sea, ya sabes nada. Yo solo llamaba por llamar. No te veo desde el juramento. Vaya movida. A mí llama gilipollas este y dice... No va la radio. Oye, oye. ¿Por qué? ¿Qué coño te quiere haciendo, eh? Yo estoy en infantería o algo así. Pasan los días que mando nidos... Tanto árboles... Tocando leña y, bueno... Perdón, ¿tú qué haces? Explorar, señores. Explorar. Salgo a la mierda. Busco suministros para los oficiales que trabajan. Joder, me he deplode de eso. Sí, sí. Curan en... En... Armas biológicas. Químicas, mierdas así. Que arzan los engendros, ¿a que sí? Sí, mira. Taylor, me piro. Vale, vale. Oye, oye. Mira, mira, tío. Es que... Bueno, yo... Yo estoy... Ahí hay un campamento. Uy, que ha desaparecido el punto. Vaya puta mierda. ¿Lo de qué? Ejército este. ¿Sabes? Taylor, ¿en qué radio estás? ¿Seguro que no hay gente escuchando? La mierda. Eso pensaba. Tengo que irme. Corto. Oh, sí. Un puñado de violadores, ladrones y asesinos. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? Buscáis el siguiente objetivo. ¿Echo? Ah, ya vamos. ¿Quién es el siguiente, hijos de puta? ¡Qué pasa! Es tu momento, Taylor Madre mía, el mismo tío otra vez Colina abajo, colega Wizard Island, ¿no? Pero te me dan mil de experiencia de esa Me interesa Wizard Island De momento vete para allá, compañero Ya luego iremos apañándonos Que tiene unas pedazos de armas, macho Que Dios quisiera tener esas Tira Desde que cambie de día y te fumíe Saben que son No pares y escóndete en todo momento Uh, esa es nueva Ah, no, es como la de Busser ¿Dónde está el otro muerto? Abudí con St. John Oye, ¿me escuchas? Me va pesado Arma gordo, gordo Sí, 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 sí Lo siento, tío Oye, se dice que están entrando drogas Delante de las narices del coronel Y es buena mierda Pero tú, tú no sabrás nada del tema No me va ese rollo, Taylor Así que no sé nada de eso Porque... Joder, cuántos bateres hay aquí, ¿no? No, 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 no Bater no No, 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 a mí, a mí tampoco Yo envío a un tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas Con actitud sospechosa Siempre entra y sale del campamento Y pensaba 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 seguirlo Joder, Taylor Escucha Tú díselo a Curi Que se encargue él ¿Entendido? Sí, sí, sí Buena, buena idea No puedo dejarlo Señor Hablamos luego, tío ¿Vale? Corto Me cago en todo, Taylor ¿Qué cojones haces? Y que haya gente que haya muerto Y este gilipollas Siga con vida Es que le mataba Uy, lo, hostio ¿Cómo llegas hasta aquí, Goblan? Voy a entrar en esta casa Buenas tardes Mamaza Trapos Trapos A los que cooperaban con ellos Seguramente están bajo tierra Bebiendo champán Mientras esperan Mientras tanto Nosotros estamos aquí muriendo Sufriendo Para que los federales Puedan darle al botón de reiniciar Pero no tuvieron en cuenta una cosa Hombre, más pesado Pues hijo No te conocen Eh, conspiranoico este de los cojones Ya está la puta polla ya de él ¿Dónde? Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Dios santo Incluso aquí abajo No hay manera de escapar de la puta Radio Oregón Libre Hay un francotirador Mierda ¿Dónde? No, en serio ¿Dónde está? Los pajaretes esos No molan nada Al parecer cuando acaba la Necesitaba un oso Oh, no Yo no veo al oso El oso no me ve a mí El mejor instinto de supervivencia Que hay, compañero ¿Está faltando con renaguajo? No es de mi inconvención No me quiero meter Eso intenté dispararle No funcionó Se ha escuchado un ¡Ey! Voy a aprovechar Tuovati Ya sabía yo que había escuchado un ¡Ey! Y yo en plan ¿Qué está pasando? Ahora los osos hablan ¿Te imaginas? El virus Les mejora Inteligencia Están destrepados Que no es para ti, coño Pues sí Que no, que no Que no es para ti ¿Qué hay por aquí? Orejitas ¿Os acordáis al principio del juego Cuando aún tenía ganas de explorar Y todo eso? Pues ha vuelto Eso es bueno Que un juego sea capaz de aburrirte Y luego sea capaz de Meterte otra vez en Tensión No, no tensión Simplemente tener ganas de eso Tiene cosas compras ya ¿Eh? Ay, sabe yogur ¿Cuándo comía yogur? Vale, va Entrando a ver por la Toma Ahí tenemos un componente ¿Cuántas emboscadas lleváis esta semana? Los coches de policía A veces A veces que son la clave Ahí veo ya dos ¿Eh? Munición de rifle Bueno No, no Perdón, perdón, perdón Perdón un momento Perdónenme usted Le importaría No le import... Gracias ¿Cuál es el sofá? Tengo que comerlos Será más seguro Y el mundo Ah, hostia Hay otra vez nidos ¿Está brillando esto aquí? Digo, coño ¿Un coleccionable? Estaría guapo Me viene bien de momento ¿Qué coño vas a volver? Hostia ¿Y cómo sabías? En la parte del norte De allí Del... Del norte del mapa ¿Cómo sabías que estaban Todos los nidos ya ahí? No pasé por ahí, creo, ¿no? O sí No lo sé Tengo que... Acabar de quemar esta zona Enfastada Habrá unido cerca No ha sido buena idea No ha sido buena idea Le bajan el aire El aire, ¿sabes? Es un ventilador Sabía yo que... Eso es gasolina Ya lo sabemos, señores Pero por qué... No sé A veces se pone un musicote allí Tenebroso Y te quedas... ¿Por qué? Allá va Ah, no, ha dicho este... Lo mismo puedo llenar Más munición de algo Bueno No, vamos a intentar A ver si podemos 3, 2, 1 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Nos están subiendo ¿No? ¡Uuuh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Otra vez a lo mismo A por la munición A recargar la gasolina ¿Os acordáis cuando os he dicho Si es horas y media, ¿verdad? Bueno Quizás ya más 22 minutos Y lo único que he hecho Ha sido morir Una chillona No Gasolina ¿Dónde? Que yo la vea Lo hacía falta Eso es Todo lo que no entiendo Es como no llevan la moto Llena de... De porquerías En plan ¿Yo llevo en un pedazo Más puto ahí? ¿Qué es que vamos? Ni el papa Sí ¡Uuuh! 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 Otro sitio de enero ¿Habrá algo dentro De esa unidad médica? ¡Uuuh! Mismo esto por la noche Está petado O algo así Allá vamos Ya tenemos donde está El calefactores El... ¿Qué es el coño? Que me habéis entendido Ah, que la gasolina Va a estar en el otro lado Del puente Y me cago en la puta madre ¿Qué dijimos que íbamos a mejorar? Eh... No me acuerdo Creo que era La vida Uh, la gasolina Voy a estornudar Tu grita en el túnel Que verás A mí en sitios como O sea En... ¡Uuh! Toma En plan En mundo se apaga Y tipo de cosas así Yo a mí no me metes en un túnel Ni de puta coña No puedo que haya túneles Por aquí Por mi zona Y ya está Luces verdes Bien Las luces Joder Me los va a echar a todos encima Creo que ya están todos ¡Calladito! Vale Allá vamos Munición Esto está bienísimo Un inyector Nero tenía buena mierda Vamos a ver La resistencia la tenemos bien La concentración Creo Sí Nos... Nos mejoramos la resistencia Dijimos que nos íbamos a mejorar la concentración Y luego la salud La... Sí, la concentración Sí Wizard Island El fin del mundo 50% Objetivo Encontrar todos los registros De Nero Que pueda Y descubrir Que pasó aquí fuera Cuando sucedió todo 50% Tengo que... Centrarme Una grabadora Otra grabadora De Nero ¿Qué pasó? No 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 ese video que había escuchado algo por ahí voy por la moto y me voy de aquí pero como un cabrón ¿cuatro solo? no, esta no entiendo nada no tenía un rifle yo que era el de por aquí había munición que era el de, ves, ahora verás, uno, toma no tenía un rifle yo que tenía como 15 o 10 balas mira, ahí hay otro otra zona infestada hija de puta, que susto malado no ven por culo ya otra zona infestada, me cago en la puta no fue al supongo que volveré a acabar de quemar esta zona más tarde no fue al desbloquearlo de enero que sabíamos dónde estaban todos los puestos estos infestados ¿otro? joder, pues sí que estamos descubriendo ahora en un momento ¿qué es lo que pasa? Toma Fantasma de Farwell Oye, un logro es un logro ¿Está haciendo de noche o me estoy volviendo yo paranoico por momentos? Seis Lo puedo elaborar, tubos pequeños Dios, que es lo de los tubos pequeños O sea, me cago en la puta madre ya Vamos a ver Pero va No No quemaron la casa hijos de puta hostia los pajarracos volveré a acabar de cuando sacan los pájaros tío pero en serio está pasando en este mundo que todo te quiere joder la marrana o qué vale, una moto de la milicia, será suya me cago en la puta, pedazo de gato hijo de puta que tío, que yo quiero el gato humo, la boquita calladito eh calladito si, eso es coronel, cabo señor informando estoy en la última habitación conocida de la tenis de norvo de... parece bastante fortificada señor seguro que quiere que aborde esto solo? cumpla las órdenes, cabo corto si señor, genial la nuquita eso es lo que yo creo que es un pedazo de mastodonte arde cabrón tira un molotov calcilla tu que haces gemándome mierdas atras tengo 40 solo osea no vale que ya da igual mientras no me... 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 buenas tardes si, si, quédate quieto, no te jode para que vengas tú y me comas la polla vuelvo atrás, cubridme esta? pues no sabía yo que... que no tiene putería mmmm... ninguno tiene un... una granada o algo? me vendría de puta madre que no quiero que... ven, ven venid venid a por mi hijos de puta venid todo me ha ído me ha ído por ese cabronazo Calladito Pero que ahora Me suban los créditos Que No hago las cosas gratis Lo sabéis Estabas a largo de la historia seguro O perder un brazo No hay nada por aquí Que Wizard Island Protegiendo a los débiles 50% A ver que Se puede saquear por aquí Esas son las armas Lo más probable Esos armas Esos armas Uhhh Bueno Viene el lado positivo Y Voy a tomar también Unas de esto Podría Aprender a elaborar esto Sería Impresionante No me interesáis Tú sí ¿Qué tenéis para mí? ¿Está arriba? Pues arriba no voy a ir a poner Vamos a probar lo de la piedra Eso es nuevo Eso es nuevo No era mi intención Pero Ha funcionado Aquí no he saqueado nada Aquí no he saqueado nada En el cuello En plan Como los cojines Estos de los coches Como los cojines estos de los coches Bueno Bueno pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos Tengo que Cualquiera limpia hora De noche Los cojones Bueno Por el mismo camino No pasa nada Aquí hay dos nidos Eso es cojonudo Ya tenemos Dos nidos Confirmados Así que los siguientes Estarán por esta zona ¿Está por ahí? No Nunca suelen Ni estar Nunca suelen estar Muy lejos de De los otros O sea En plan Suelen estar Bastante juntitos Ahí hay otro Pasarcel Cragnante en el surdo Llegó un nido Es un Es un puto nido De pájaros Coronel Señor Informando Joder No ha sido fácil Pero la he sacado La teniente Norwood Ya es libre A ver si por aquí Puedo hacer un Buen trabajo Enviaré una patrulla Ella dijo Que podía volver sola Llamaré luego Para ver Si ha llegado Corto Vale Que no puedo ¡Hola! Van por culo ya Buenas tardes Señor ¿Cómo está la teniente Norwood? Cabo Acabo de leer Su informe Ella dice Que eliminó A todo el campamento Usted solo Y sin ayuda Efectivamente No iba a dejarla sola Allí dentro Señor Cabo El capitán Cuya ha propuesto Su nombre Para un ascenso Empiezo a ver por qué ¡No! ¡Ah! Mejor no me enfrento A los gorillas Cúrate 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 perro Cúrate Cúrate perro Cúrate perro Lo que más cuesta encontrarla Bueno, me cuesta encontrarla Hay veces que la tienes a montones Y luego hay veces que ni la encuentras Es una alcantarilla Me estoy metiendo en la boca del lobo, ¿verdad? ¿Qué coño es eso? Ay, la hostia Que paso todo el control No, no, no Tengo que volver Vuelvemos dentro Que sabemos que no hay nada Pero cualquiera se mete por aquí En estos tiempos Solo un puto loco He visto un agujero ahí Y digo, coño, una puto alcantarilla No, 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 no No, 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 no Al menos no lo tengo localizado. Por ahí no habrá ninguno. Casi, casi, casi. Casi, pero no. Buenas tardes. Me está yendo lento. Por aquí ya puedo... Puedo viajar rápido en combate. Me cago un poquito más. Ya está. ¿Dónde vas tú, gilipollas? Ya puedo, ¿no? Ya, ¿no? Ah, que de noche no se puede. ¿Cómo voy a...? Tío, voy a llegar aquí. Ah, sí duermo. No, en serio. Ven, 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 ven. Uh, qué perro. Me salió la opción ahí de darle con el triángulo, pero no me ha dado. Es que había visto esto por aquí. Hay como muchas cositas por aquí, ¿no? Para mí. Anda, a la mierda. ¿Puedo repararla? Me ha cogido la espalda de una manilla que me queda muy... No sé lo que le pasa a la... A la consola, que te lo juro. O sea, hace una calor en la habitación por culpa de la consola. Por culpa de la puta consola. Que es en plan de... Tío. Lo dije hace tiempo. De que... La Play 5... Si sale la Play 5 y cuando salga... Un tremendo. ¿Dónde? ¿Pero es un tremendo? Si sale la Play 5 y cuando salga la Play 5... Que mejor es lo de la ventilación porque es horrible. Hola, Sargento. ¿Cuánto tiempo de servicio? En el ejército. Sí. Me perdí el juramento. Pero sé cuándo alguien ha servido. ¿Sabes lo que digo? No te callaras, ¿no? Cuatro años. La décima. Afganistán. Como le dije al coronel... Jodí cada puñetero segundo. Y usted... Ah, por ahí. Cabo, señor. Cabo. ¿Y de dónde eres? Lucas, ¿no? ¿No paraste desde aquí? ¿Es tan obvio? Sí, provengo de Canadá. Estaba aquí de vacaciones con la familia. Haciendo un poco de camping, ¿sabes? Al oeste de Crater Lake. Mi mujer y mis hijos. Mis chicos. Habrían cumplido 8 y 9 este año. Se ha muerto. Canadá. Estás lejos de casa. Y que lo digas. Que jale ya. Sí, era maestro. Oh, Cabo St. John. Cuidado ahí fuera. ¿Qué tienes para mí? Cabo. Bien. Un trabajo requiere de sus habilidades. Lo que estaba diciendo de la Play 5. O sea, con Xbox pasó eso. O sea, sacaron la primera Xbox. Sí. Y se calentaba. ¿Qué dijeron? Vale. Vamos a ponerle un pedazo de ventilador así. Enorme. ¿Qué dijeron? Coño. Funciona. Maravilloso. No, no fue el primero. No pusieron el ventilador gordo. O sea, la primera Xbox se calentaba un montón. Entonces, luego sacaron la 2. La. Aparentemente como Vásquez. La 2. La siguiente. No sé cuál fue. Que la 360 creo que fue. Sí, la 360. Que le pusieron ventilador en lateral y ventilador gordo. Y dijeron. Coño. Ya no se calienta. Está perfecta como está. ¿Qué hacemos? Equipo 1. Ventilador más tocho todavía. Ventilador más tocho todavía al lado. ¿Por qué? Por si acaso se calienta. ¿Qué hace PlayStation? Vamos a hacer una más pequeñita porque claro, así es más bonita. Toda el por culo ya. Si me meten un pedazo de consola. Vale 600, casi 700 pavos. Es que vale más pasta que un PC bueno. Un PC bueno lo tienes por 700 euros realmente. Y te gastas 6, no sé cuántos. A mí en la mía me costó 350 o así. Y de primera en plan oferta de game. Y me quedé diciendo. Vale, pues por 250 me la compro obvio. Pero coño. Me ha gastado 350 pavos en una consola. Que si se me rompe ahora. No tengo para comprarme otra. Y lo que me preocupa es eso. Es que se calienta como el puto diablo. Calla y recarga. No puedo ayudar. Sargento. Muy bien. Oh, Cabo Saint John. Cuidado ahí fuera. Mira eso. La propia nieve hace que... Que no me jodas. Que pasará. Le voy a tener que poner ahí una braga fría o algo para... Como cuando tienes fiebre. Calla. En serio que... Gatito. Gatito. ¿Qué dices de gatito? Es eso que, tío, que... Vamos a ver. Colega, que la gente se gasta pasta en tu consola. Asegúrate de que no se estropee. Que sí, que está lo de la obsolescencia programada, pero... Coño. Hay una cosa que es obsolescencia programada, vale, pero... Te estás pasando, eh. Bien, bien. Vale, tío. Echa un ojo. El informe mencionaba kits de análisis mineral. Vas a necesitar uno. Kit de análisis. Recibido. El cinabrio es rojizo, pero no brillante. Tiene un brillo apagado. Será fácil de ver. Haz la prueba. Necesito una pureza de al menos un 60%. ¿A pureza de 60%? Entendido. No entiendo yo de químicos, pero... ¿Dónde coño hay un kit de análisis mineral? ¿Y qué coño es un kit de análisis mineral? Igual en estas casuchas. ¡No! ¡Uh! Nada por aquí. ¿En serio? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué puñada! ¡Uf! ¡Eso es! ¡Un kit de análisis! ¡Sí! ¡Uf! ¡Motos! Ya está. ¿No te lo llevas todo? Yo me lo llevo todo y digo... ¡Che! No te apañaras. Coge lo que te dé la puta gana. Entra en la mina. ¿Que entre en la mina? ¿Eh? No, no. No quería entrar. Voy a ver si me puedo llevar la gasolina. ¡Ah! No me puedo llevar la gasolina. Es wonderful. Maravilloso. No. No, en serio. Yo no me quiero meter ahí. Pues a ver lo que hay. Esto no va a salir bien. ¿Ya está? Vamos a probar. Vale. Es puro. Esos puntos rojos. Ah, que me tengo que meter más. This is so bad. Vamos a grabar muy mal. Vamos a grabar. Más para adentro. Lo que faltaba. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Yo no me fío de nada De por aquí abajo Ya me han matado No tiene gasolina Nunca la tiene Eh, calladito Eh, a dormir No, no hay gasolina por aquí Una bomba Ya tendrían problemas de inundaciones en el sodio Solo tengo que Bueno, encenderla Ya Y como No, en serio que no hay gasolina Han hecho meterme en la boca del lobo Sin antes avisarme Oye, coge gasolina No, creo que haya gente tan estúpida Geólogo Lo que me faltaba pues sería Vale Tengo que buscar Necesito más Necesito más ¿Tú crees? ¿Más? Gasolina Dímelo tú ¿Dónde está la puta gasolina? ¿Gasolina? Gasolina De verdad Madre mía Me quedé en los 70 Los 70 Los 80 Los 70 no había ni así Y los 80 menos Y en los 90 tampoco ¿97? Sí La mejor generación de todas De pata negra De pata negra Nosotros somos de pata negra Zónganos Joder Ah, sí Ah Sí Eso es El agua baja Tengo que recoger más mineral y luego ya me largaré de aquí Oh, vale Menos mal Creía que se había rayado otra vez como aquella vez que salvé a una antes de encontrar la pista y yo en plan de ¿Por qué? Casi está 3 de 6 Me la juego Chorras Calum 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 Que no me ataquen por detrás Por favor Vale Vamos a probar Sí Tú vales Experto Ahora De repente eres experto en Zinabrio Dime por qué te vale ese y no el de ahí el techo Me sale que buscas más Vale Tengo que buscar Necesito más Todo el mundo a callar ¿Cuántas llevo? Venga Cinco Pensaba Pensaba que se No Por aquí he venido Tiene que estar por aquí Bueno Solo tengo que ir por las paredes ¿No? Y ya está Ah Al final iba a ser en el suelo Miramos una hora y dos Lo mismo lo dejamos cuando lleguemos al campamento y entreguemos la misión y así hago dos episodios Es que luego para subirlo Sí ¿Tú crees? Qué buena idea Una mina abandonada ahí meterse en una una mina abandonada con humedades con bichos sin electricidad prácticamente Parece que lo abandonaron hace mucho tiempo Aquí no he estado antes Más menos ya en la salida Pero porque ¿Qué hay? ¿Una baliza de negro? ¿Qué significa eso? ¡Uuuh! ¡Puto susto! Antes me he mejorado la salud ahora La salud es lo más importante 150 de salud 25 de salud Otra de esas media grabadoras ¿Qué pasaría? Menudo bicharraco Sí Sí que lo es El bicho está Nota de campo 2072 Sitio 69 E ¿Dónde estamos? La mina Los Cavi Gracias La mina Los Cavi Hemos practicado la eunanasia un espécimen de Homo sapiens mutans corporosus Usando 10.000 miligramos de ketamina Según la nota de campo 2071 En la que 6.000 miligramos de ketamina fueron apenas suficientes para refrenar al ejemplar al vino Seguimos a este sujeto desde su hábitat principal en estructuras por la orilla norte de Crater Lake Lo que era el centro de visitantes creo hasta de esta mina Tenemos una hipótesis de trabajo sobre los hábitos migratorios del sujeto padrones de vida ¿Sobre por qué están jodidamente grandes? ¿Algunas sobre eso? Pues de hecho sí tenemos una ¿En serio? Sí Los análisis muestran que el Homo sapiens mutans corporosus posee una cantidad inmensa de esteroides anabolizantes Espera ¿Entonces antes de infectarse se metían esteroides? Básicamente sí No todos serían culturistas o atletas tomando andrógenos sintéticos ilegales Algunos tendrían niveles altos de forma natural ¿Con mismo resultado? Sí ¿Y cuáles? Pueden partirle por la mitad Venga Empaquete estas muestras y vámonos Engendros ciclados Genial Que no te hubieras enfrentado a ellos compañero ¿Cómo llego a mi moto? Es lo importante Me quiero ir de aquí Quiero ir a casa Quiero ir a casa mamá ¿Qué coño ha sido eso chaval? ¿Se ha escuchado? Lo voy a comprobar luego Me queda coño Loquísimo Un avión a turbo reacciona o así en plan ¡Bum! Hace un relámpago No tiene pinta de que vaya a llover Creo Creo que no tiene pinta de que vaya a llover ¡Vamos! Papón que lo haya mirado ¡Me cago en la puta! ¿Qué coño va a tener pinta de que vaya a llover? Si está más azul que algo muy azul Vaya pues ya no tengo más misiones por aquí Vamos a viajar aquí y cortamos y seguimos grabando No os preocupéis Yo así me apaño mejor porque así tengo una hora de directo y luego hago otra horita de directo Así solo me quedan cuatro horas de juego Cuatro directos y lo acabamos compañeros Y aproximadamente son dos directos por día Si me lo monto bien Mañana puedo hacer en plan ¡Pah! 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 ¡Que no tengo todo el día! ¡Una mierda! ¿Cómo pongo yo el puente andando? Puto pateo Si todo va bien Me quedan solo cinco horas No va todo bien Ya os lo puedo asegurar Probablemente me queden un poco más Pero como siempre lo alargamos todo Así que ¡Vamos a dejarlo por aquí! Y como digo siempre ¡Chao!